Aquí una vez floreció la santa Abad de Saotilia, la que todavía, por gracia y para gloria de nuestro Señor Jesucristo, continúa siendo madre de Alsacia. Son las palabras en latín, que rememoran la vida de Santa Odilia, conocida también como Odette, u Ofelia, de Alsacia, una afamada santa madre superiora, nacida en el año 662, fundadora de un monasterio en un monte perteneciente al sector cordillerano de los Bosgos, en la Alsacia francesa, que le habría sido cedido por su poderoso padre, un duro e intransigente duque perteneciente a una rama de la familia real Merovingia, la que regentaba el control sobre estas tierras francas desde fines del siglo V. A poco de la muerte de esta santa, este escarpado lugar, llegó a ser un famoso lugar de peregrinación conocido como el Monte de Santa Odilia, en cuya cima la santa habría fundado el convento de Hohenburg, que tomaría un gran renombre en toda la región de Alsacia. De la cual, esta santa pasaría a obtener el patronazgo sobre todo este territorio. Este convento doble hasta el cual llegarían a vivir tanto frailes, como monjas por igual, pasó a ser un pulmón espiritual en toda esta región francesa. Al punto que el gran emperador Carlo Magno le concedió inmunidad territorial, es decir que le otorgó protección, lo que sería confirmado unos siglos más tarde, en diciembre del año 837 por el emperador del Sacro Imperio Luis el Piadoso, quien incluso amplió la protección imperial sobre esta fundación. Dentro de las grandes virtudes de Odilia, se cuentan los muchos milagros que adornaron toda su vida, pues ella nació ciega, situación que la hizo ser despreciada y apartada de su núcleo familiar, hasta que milagrosamente para gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo, en el momento de recibir la santa hostia por primera vez en su vida, recibió el don de recobrar la vista durante el momento de su bautismo. Situación que la volvió a catapultar hacia su familia, porque el obispo que fue testigo de esta milagrosa curación se lo habría comunicado a su familia, pero aunque no contó con la venia ni el patrocinio de su padre, si obtuvo la ayuda de uno de sus hermanos varones llamado Hugo, el cual recibiría la muerte accidentalmente cuando el hereje duque Adalrico Padre de ambos nobles, lo golpeó con su bastón en la cabeza, lo que con el pasar de los años causaría un gran remordimiento en este agresivo hombre noble, que sintió una gran vergüenza por su actitud intransigente y poco cristiana en especial con su inocente hija. Pero a pesar de todas estas mejoras en la actitud de este hombre de la alta nobleza, que resultó ser el padre de esta santa, mantendría sus actitudes despóticas, llegando incluso a querer casarla en dos oportunidades a la fuerza, a causa de la gran belleza de Odilia, sin importarle cuantas veces la muchacha le repitiera que ella había consagrado su vida y su cuerpo al servicio del Cristo, a quien ella le consideraba como su único y verdadero amor y esposo. Odilia, era una muchacha audaz que incluso se atrevió a escapar del castillo del duque su padre, el que finalmente recapacitaría acerca de todo el mal que su forma de actuar despótica había causado en sus hijos, lo cual fue un verdadero milagro de esta santa, porque causarían un gran cambio en su padre, que sólo al final de sus días se volvería algo más caritativo y piadoso con los más necesitados, situación muy contraria a lo anterior, porque se asevera que esta familia hasta antes del milagro obrado en Santa Odilia, era más bien vacía, superflua y asidua a fiestas cortesanas y eventos caballerescos. Asimismo, la pequeña Odilia que cuando era novidente ya se comportaba como una chica dulce y humilde, luego de obtener la visión, decidió consagrar su virginidad a Cristo, al que desde ese momento consideraría como su único esposo, para cuya gloria, ella se dedicaría primero a las obras de piedad y al servicio de los más pobres. Y posteriormente, se convertiría en una fundadora de un gran monasterio y algunas iglesias. Por ello es que se la solía representar con un libro sobre sus manos sobre el cual descansan dos ojos, recordando que el Señor le había devuelto la visión, luego de nacer ciega. A su padre, el duque de Alsacia, Adalrico, sólo le interesaba el tener hijos varones, y aún para peor, al ver que Odilia había nacido ciega. La decepción fue tanto que incluso pensó en matar a su hija, porque en forma totalmente enfermiza y desequilibrada, este noble pensaba que el tener una hija con limitaciones deshonraba a su familia. Pero Beresuinda, la esposa de Adalrico, que era una buena cristiana, sabía en su corazón de madre, que un vástago con limitaciones podría ser un regalo celestial. Por lo que confía a Odilia a una cristiana nodriza, desobedeciendo los deseos de su poderoso esposo, quien la cuidará durante doce años, antes de enviarla al monasterio de Balme situado entre los poblados de Besanson y Montbelliard, en el sector cordillerano de la región francesa de Alsacia. La niña no había sido bautizada aún. Y San Herardo, que muy probablemente era un monje irlandés, que habría renunciado a los honores de ser el obispo de Ardagh, para convertirse en un simple fraile errante que vivía de la caridad del pueblo. Siento este prelado, aquel que tuvo una visión en la que Dios le ordenaba ir a Balme a fin de bautizar a una niña que sería llamada para ser una sierva de Cristo, por lo que raudamente se puso en camino hacia las montañas de Alsacia, en donde al momento en que la Santa Hostia toca los ojos de Odilia, ella recobra la vista. El milagro tuvo gran resonancia, pero en un principio no logró alterar el pensamiento de Adalrico. Que muy por lejos de alegrarse, ya que Odilia regresó a su palacio acompañada de su hermano Hugo, se llena tanto de furia que mata a este último. Más tarde, se arrepentirá y cederá a Odilia su castillo de Oggenburg, el cual la Santa lo transformará en monasterio. El castillo estaba construido sobre una montaña, por lo que algunos fieles, sobre todo los enfermos, no podían llegar o lo hacían difícilmente. Odilia hizo construir para ellos un segundo establecimiento llamado Niedermünster, dicho de otra forma, un monasterio en la parte baja del monte. La muerte de Santa Odilia se sitúa en torno al año 720. Luego de lo cual, el monte de Oggenburg pasó a ser renombrado como monte de Santa Odilia, que recibe cada año decenas de millares de visitantes. Odilia es la santa patrona de Alsacia. Cuya fiesta principal correspondería al 14 de diciembre, aunque se le asignaron otras fechas en este mismo mes de diciembre para poder separarla de la fiesta de Santa Lucía, debido a que ambas santas son invocadas por los fieles para aliviar las enfermedades oculares. Odilia es generalmente representada vestida de abatesa benedictina, lo que la distingue de Santa Lucía de Siracusa, y algunas veces se le representa con puños de armiño, lo que recuerda su ascendencia real propia de su leyenda. También su figura se representa con un libro de la regla benedictina, sobre la que se depositan dos ojos. Odilia, también conocida como Otilia, nació en Obernai, perteneciente a Alsacia, en Francia, en el año 660. Su padre era el señor feudal franco, llamado ético nadal rico, casado con Beresuinda, los que regentaban el rango de duques de estas tierras a nombre de los reyes merovingios que gobernaban sobre el reino de los francos, por lo cual, los padres de Otilia deberían pertenecer a alguna de las ramas de la casa real merovingia, que para aquellos tiempos hacia los mediados del siglo VII, se encontraba bajo el control del rey Childerico II. Cuando aún era una niña, sus padres se dieron cuenta de que era ciega. Adalrico, que tomó esa desgracia como una ofensa personal y una injuria al honor de su familia, en la que nunca había sucedido nada semejante, se dejó arrastrar por una cólera que no entendía razones. En vano trató su esposa la buena y cristiana Beresuinda, de explicarle que era la voluntad de Dios, quien sin lugar a dudas, quería manifestar su gracia y virtud por medio de la niña. Adalrico no le prestó oídos, e insistió en que había que matar a la bebita no vidente. Finalmente, Beresuinda consiguió disuadirle de no cometer asesinato sobre su hija, pero para ello tuvo que prometerle que enviaría a la pequeña a otra parte sin decir a qué familia pertenecía. Beresuinda cumplió la primera parte de su promesa, pero no la segunda, ya que confió la niña al cuidado de una buena mujer campesina que había estado antiguamente a su servicio, a la cual le confió el secreto de que que la pequeñita era una duquesa. Pero como los vecinos de la campesina empezasen a hacerle preguntas embarazosas acerca del origen de la niñita, la duquesa Beresuinda la envió con toda su familia a Baumeles de Amés, cerca de Besancón, donde había un convento en el que la niña podría educarse más tarde, debido a que la acaudalada madre pagó para que la mantuvieran en el internado que dependía de las monjas. Así fue como la pequeña y silenciosa Otilia viviría hasta los doce años sin haber sido bautizada, aunque no sabemos por qué razón. Hasta cumplir los doce años de edad, la niña es llevada a un monasterio en Balme donde es criada y luego de un tiempo aparece el obispo de Bavaria, llamado Sanerar de Regensburg, quien guiado por una visión divina que lo dirigió hasta el monasterio a bautizar a una joven ciega, la cual, al recibir la unción con el Santo Crisma, el óleo sagrado, recupera la visión bajo la luz del Evangelio. Por eso Odilia significa hija de la luz y es representada en la iconografía cristiana con un libro abierto con ojos y su báculo de abadesa, siendo venerada como la sanadora de las enfermedades oculares. Por entonces, Sanerardo, obispo de Raizbona, tuvo una visión en la que se le ordenó que fuese al convento de las Agustinas de Baume, en donde encontrará a una joven ciega de nacimiento. Debiendo bautizarla y darle el nombre de Otilia y con ello recobraría la vista. Sanerardo fue a consultar a Sanidulfo, en Moyenmoutiri, juntos, se dirigieron a Baume, donde encontraron a la joven y la bautizaron con el nombre de Otilia. Después de ungirle la cabeza, Sanerardo la bendijo con el crisma, resultando que la ceguera de la niña fue curada, cuando el prelado le dijo, ahora me verás en el reino de los cielos. Lo que le significó a Otilia que en ese mismo instante recobró la vista, siendo lo primero que ella vio a nuestro Señor Jesucristo crucificado, lo que la motivó a declarar su deseo de consagrar en ese mismo momento, su virginidad a Cristo, para en algún momento llegar a convertirse en una religiosa. Fue así como Otilia se quedó a servir a Dios en el convento. Pero el milagro del que había sido objeto y los progresos que empezó a hacer en sus estudios, porque la jovencita de apenas 12 años de edad demostraba una gran facilidad para entender las parábolas del Nuevo Testamento, lo que incluso le atrajeron la envidia de algunas religiosas de alto rango, las que empezaron a hacerle la vida difícil. Santa Otilia escribió entonces a uno de sus hermanos mayores llamado el buen Hugo, del que había oído hablar, y al que le pidió que la ayudara como se lo dictase el corazón. Entretanto, San Herardo, que sabía que la joven requeriría del apoyo de su poderosa familia para poder dedicarse a la vida religiosa, se decidió a ir a comunicarle al duque Adalrico la noticia de la curación de su hija. Pero aquel padre desnaturalizado se encolerizó más que nunca y prohibió a Hugo que fuese a ayudarla y aún menos que revelase la identidad de la joven. Al parecer la duquesa ya había fallecido para esas fechas. Pero Hugo, que recordaba con gran cariño la finesa y dulzura de su buena madre, desobedeció los deseos de su cruel padre, pagando para hacer traer desde el convento de Baume a su joven hermana que no tendría más de unos 13 años para ese entonces. Así fue como un día en que Hugo y Adalrico estaban en una colina de los alrededores, Otilia se presentó en una carreta, seguida por una muchedumbre a causa de que la niña ya había adquirido la fama de ser una jovencita iluminada que había recibido la curación por gracia de Dios, lo que hacía que los aldeanos sospecharan que ella tendría alguna misión para la gloria de Cristo. Pero en lo que respecta a su situación familiar, cuando el duque Adalrico se enteró de quién era la joven, y peor aún, cuando supo que ella había sido traída contraviniendo las órdenes del padre de familia, imprudentemente descargó su pesado bastón sobre hijo, con tan mala suerte que golpeó sobre la cabeza de Hugo, porque aunque él sólo quería darle una lección acerca de quién tomaba las decisiones en esta familia nobiliaria, el resultado fue que el joven falleció como consecuencia del golpe. Pero los remordimientos le cambiaron el corazón, de suerte que empezó a valorar las buenas obras que hacía la niña, que ya para esa corta y a permanecer bajo el yugo de una padre autoritario e intransigente, ella hacía lo que le era posible para socorrer a los pobres. Odelia le decía que ella deseaba vivir en penitencia y oración el resto de sus días, porque gracias al milagro del Señor ella había obtenido la gracia de la visión, por lo que Otilia se estableció en Overname, con algunas compañeras que se dedicaron como ella a los actos de piedad y a las obras de caridad entre los pobres. Pero al cabo de un tiempo, luego de una fiesta ofrecida por el duque, se dio cuenta de que Otilia era muy bella y había logrado admiración por parte de varios jóvenes de la nobleza, a causa de su humildad y bondad, por lo que Adalrico determinó casar a su hija con un duque alemán muy adinerado. Otilia, que ya tenía decidida su vida en compromiso a Cristo, sin perder tiempo emprendió en esa misma noche su fuga. Cuando los enviados de su padre estaban ya a punto de capturarla, se abrió una grieta en la roca, en Schosberg, cerca de Friburgo en Brisgovia y ahí se escondió la santa. Para conseguir que volviese, Adalrico le prometió regalarle el castillo de Ohenburg. Así fue como por segunda vez fue recibida en el palacio de su padre, pero en esta oportunidad no se la mantuvo tan enclaustrada, sino que se la permitió conocer a otros hermanos y hermanas, y también parientes de la familia. Era una mujer joven y hermosa y nuevamente vuelve a llamar la atención de nobles adinerados y por segunda vez su padre planeaba que se casara con un hombre rico. Odilia quería convertirse en monja y vivir la vida que conocía también. Su padre perdió la paciencia y la trató mal incluso encerrándola y golpeándola hasta que un día la vio escondiendo un plato de comida debajo de su capa mientras salía del castillo. Le preguntó qué estaba haciendo. Odilia explicó que llevaba comida a los pobres mientras la santa le recordaba que todos los harapientos a los que ella cuidaba eran la imagen del Cristo sufriente. De pronto, por obra del Señor, este anciano duque comprendió las muchas herejías que había cometido en su vida y en especial en contra de su hija Odilia al expulsarla del palacio cuando tan solo era una bebita. Fue por ello que el padre de Odilia le dio un castillo para usarlo como convento y lugar de atención primaria para que los hambrientos y los enfermos encontraran alimento y socorro en sus tantas necesidades. Debido a la petición de la santa, su padre también construyó un monasterio al pie de la empinada colina que conducía al castillo para que los ancianos y cojos pudieran ser atendidos sin tener que hacer un largo viaje cuesta arriba. Pronto, el padre de Odilia también construyó una iglesia grande para que todos tanto pobres como ricos pudieran adorar a Dios juntos. Odilia lo transformó en monasterio y fue la primera abadesa. Para aquellos años en los finales del siglo VII no estaba permitido que las aldeanas o mujeres de bajo estatus social pudiesen ingresar a la vida religiosa por ello es que se comenta que Odilia le pidió a su padre que pagara una dote de ingreso a la vida monacal para muchas jóvenes vírgenes de bajo estatus social las cuales con ayuda del Señor prosperarían mucho en la vida espiritual imitando a la abadesa Odilia de Alsacia. Como las montañas eran muy escarpadas y hacían difícil el acceso a los peregrinos Santa Otilia fundó otro convento llamado Niedermunster en un sitio más bajo y edificó una posada para peregrinos junto a él. Porque aún estando viva esta santa ella junto a sus compañeras monjas habían ideado una vía crucis caminando por medio de las laderas del bosque en donde se detenían los peregrinos leyendo partes de los evangelios que estuviesen en concordancia con cada una de las estaciones de la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta que la santa poco después de la muerte de su padre tuvo una visión en la que observaba el alma de su padre en el purgatorio en medio de llantos y gritos esto la mantendría dedicada a las oraciones y penitencias que finalmente lograrían sacar a su progenitor del purgatorio. Entonces fue cuando la santa vio a San Juan el Bautista que se apareció para indicarle el sitio y las dimensiones de una capilla que debía construirse en su honor. Se cuentan muchas otras visiones de la santa y se le atribuyen numerosos otros milagros especialmente obrados en personas humildes y enfermas que no tenían acceso a la medicina de estos tiempos. Después de gobernar el convento durante muchos años Santa Otilia falleció entre el anochecer del 13 de diciembre hacia el día 14 probablemente en el año 720 es decir que habría tenido alrededor de 60 años de edad. A pesar de su gran fama de santidad en especial por parte del pueblo más humilde habría que esperar 300 años hasta el año 1049 cuando sería canonizada por el Papa León IX siendo proclamada como patrona de Alsacia para fines de la edad media lo que sería ratificado por el Papa Pio XII en 1946. Se debe comentar que la peregrinación hacia el monte de Santa Odilia ha sido una tradición de los fieles probablemente desde el mismo siglo VIII obteniendo gran popularidad incluso durante los últimos años de la vida de Odilia que alcanzaría el apogeo para los finales de la edad media. Este monte que eligió Santa Odilia para fundar su convento es una de las tantas elevaciones producidas por la cordillera de los Bosgos al este de Francia en un extremo de la comuna de Otrot en el departamento alsaciano del Bajorrin es exactamente en la cima del monte en donde se encuentra el mítico convento e iglesia de Santa Odilia llamado también como Hohenburg cuyos cimientes datan del siglo VII en donde aún reposan las reliquias de esta santa que es la patrona de la región cuyos restos reposan junto a los de sus padres los duques. Desde la alta edad media es un destino de peregrinaje espiritual frecuentado por muchos enfermos pero en particular por personas afectadas de enfermedades oculares. Anualmente desde el primer milenio los peregrinos viajaban hasta este lugar para celebrar las fiestas navideñas en Alsacia colmado de múltiples ferias navideñas que aunque mezclan armoniosamente las culturas y tradiciones latinas con las germánicas y francesas medievales dando paso a la celebración de la noche vieja. El monte de Santa Odilia llamado como Odilienberg en alemán está ubicado en la cordillera de los Bosgos en el departamento alsaciano del Bajorrin en la jurisdicción del municipio de Otrot. Tiene una altitud de casi 800 metros con una gran biodiversidad de bosques, riachuelos, fauna, flora y una vista privilegiada sobre la llanura alsaciana que desde el siglo octavo en adelante han invitado a los perugrinos a realizar largas caminatas por sus senderos y caminos que parten desde los pequeños pueblos medievales que hay en sus laderas. En el camino hacia la cima encontramos el famoso muro pagano llamado así por el Papa León IX en el año 1050 que se remonta a la antigüedad incluso a tiempos antes de Cristo en el cual según la tradición los pueblos celtas realizaban sacrificios humanos en honor a deidades paganas. El muro tiene una longitud de 13 kilómetros constituido por enormes bloques de piedra que en algunos casos alcanzan los 3 metros de altura y casi 2 metros de ancho. Al llegar a la cima de la montaña se encuentra el monasterio de Santa Odilia construido sobre los terrenos de la legendaria fortaleza de Ogenburg fundado por Odilia Huotilia hija de los duques merovingios de Alsacia en el siglo VII y que desde entonces ha sido venerada como santa y su tumba un lugar de constante peregrinación y milagros cuya fama se extendió rápidamente por el mundo cristiano por lo que se han hecho incontables retiros espirituales hacia la cumbre de la montaña. El monasterio de Santa Odilia fue regentado por las canonesas que seguían la regla de San Agustín y de sus primeros cuatro siglos de existencia no se conserva ningún registro histórico debido a los múltiples saqueos e incendios que sufrieron especialmente entre los siglos décimo y décimo primero luego de múltiples enfrentamientos que propiciarían la caída del imperio carolingio. El resurgimiento de este monasterio ocurre a fines del siglo XI cuando reciben el padrinazgo del obispo de Ptoll Bruno de Guiseim el que llegaría a ser conocido como el Papa León IX. Desde el siglo XII el monasterio fue considerado una joya de la construcción merovingía para el sacro imperio romano germánico porque se debe recordar que es una construcción hecha a casi 800 metros de altura por lo que en el siglo XIII la abatesa recibe el título de princesa del imperio con derecho a sentarse en la dieta imperial. En 1354 recibe la visita del emperador Carlos IV quien desea una reliquia de Santa Odilia a cuyo esqueleto le quitan el antebrazo y se lo llevan a Praga como objeto de veneración. Desafortunadamente desde el siglo XVI al XIX el monasterio de Santa Odilia vuelve a sufrir múltiples robos incendios y actos vandálicos debido a la reforma protestante y su guerra religiosa a la invasión de los suecos a la revolución francesa a la guerra franco-prusiana que lo sumen en largos periodos de abandono desolación y de múltiples dueños pero siempre renace de las cenizas con el poder de la divina providencia y las ofrendas de los peruguinos. A partir de agosto de 1853 el monte de Santa Odilia es propiedad y custodia de la arquidiócesis de Estrasburgo quien se encargó de la restauración física y espiritual del santuario y del culto a Santa Odilia. Llegando a la cima de la montaña sobre las paredes del llamado Muro Pagano es donde por voluntad de Santa Odilia se habrían implementado pequeñas ermitas cada una de las cuales representan a cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis como signo de preparación cristiana para todos los peruguinos que van al monasterio. Porque la idea de Odilia era crear un pulmón espiritual para los humildes poblados medievales pues en aquellos tiempos los más pobres eran totalmente incultos entonces era necesario el realizar esculturas y pinturas que recobraran cada una de las estaciones de la pasión de Cristo. En este mismo camino en donde se encuentra una capilla en ruinas y la fuente donde según la tradición popular Santa Odilia hizo brotar agua de la roca al golpearla con su báculo de abadesa la cual ha sido usada por los peruguinos para lavar sus ojos y pedir la sanación de enfermedades oculares. Al llegar a la cima de la montaña se divisa el gran edificio del monasterio en cuya entrada principal está la imagen de Santa Odilia que recibe a los peruguinos con una inscripción en latín que dice aquí una vez floreció la Santa Abadesa Odilia la que todavía por gracia y para gloria de nuestro Señor Jesucristo es madre de Alsacia atravesando el gran pórtico se llega hasta el patio central donde vemos el símbolo del monasterio precedido por el símbolo de la ruta peregrina del camino de Santiago la tradición indica que Santa Odilia también había iniciado la construcción de una bella capilla dedicada a la Santísima Virgen la que en el año 1696 pasó a ser la basílica de la Asunción de la Virgen María construida en estilo barroco el templo más grande del monasterio en cuyo interior aún permanece una imponente imagen de Santa Odilia quien está bendiciendo la región de Alsacia contigo al altar se encuentra la capilla de San Juan Bautista donde reposan los restos de los padres de la Santa en cuyas paredes hay unos bonitos frescos desde el siglo XIX las hermanas franciscanas de la misericordia administran el monasterio que recibe desde hace mucho tiempo el título de basílica menor la tumba de Santa Odilia está ubicada en una pequeña capilla al lado de la de San Juan Bautista en ella hay un gran sarcófago de mármol del siglo VIII junto a un pequeño y sencillo altar cuyas paredes están recubiertas de madera con representaciones de la vida y obra de la Santa la capilla de las lágrimas es una pequeña capilla ubicada en la parte posterior y exterior del monasterio donde estaba el cementerio medieval la capilla está bella y ricamente decorada con mosaicos dorados que representan a los principales santas y santos alsacianos entre los que se destacan San León y Santa Eugenia detrás del altar la parte superior de la capilla es una representación del manuscrito de botánica llamado Jardín de las Delicias porque este habría sido el lugar donde Santa Odilia había llorado y rezado por mucho tiempo la muerte de su padre hasta obtener la salvación de su alma sería en este lugar en donde Odilia tiene una visión donde lo ve atormentado por las llamas del purgatorio lo que mortificó por muchos años a la santa la cual a través de sus constantes oraciones y muchas lágrimas logra con el tiempo según una nueva visión se ha llevado al cielo Santa Odilia dedica su vida a mejorar la atención a los pobres y enfermos del ducado de Alsacia a cuya misión se suman numerosas mujeres cristianas alsacianas y de países vecinos construyendo varios monasterios alrededor de la montaña se debe rememorar que alrededor de este imponente monte de Santa Odilia se construyeron muchas abadías como la de Santa María de Niedermunster San Gorgón en el pueblo de San Nabor y la de San Juan el Bautista en Truttenhausen y la de San Juan y la de San Juan y la de San Juan